Bueno gente sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal, hoy tenemos acá un B-Mobile la cual vamos a eliminar la cuenta FRP de una forma rápida y fácil, este B-Mobile es el modelo como podemos ver este es un B-Mobile AX1091, este es un B-Mobile con ya la batería integrada interna ahora vamos a empezar con el video bueno como ustedes pueden ver ya tenemos acá este de móvil, ahora lo que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi que tengamos para poder realizar el proceso de FRP, voy a colocar entonces mi red para poder estar conectado, ojo este teléfono tiene que estar conectado a una red wifi ya una vez que estén conectados van a dar hacia atrás y van a ir donde inicio una vez que estemos acá en inicio, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ir donde dice llamada de emergencia ahora lo que vamos a hacer es dar en la opción información de emergencia entonces una vez que estemos ahí vamos a dar clip en el lapicito en la parte de arriba una vez que estemos ahí nuevamente daremos donde dice contactos, añadir un contacto en este caso vamos a probar con varios métodos, por ejemplo vamos a salir en contacto vamos a hacer doble clic, permitir, permitir nuevamente le vamos a dar donde dice la opción acá de que es enviar mensaje entonces vamos a dar donde dice enviar mensaje ahora acá en la parte de abajo escribiremos un link que nos pueda llevar a youtube por ejemplo vamos a poner youtube.com ya lo vamos a dar en enviar entonces una vez que se ha enviado el mensaje lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a dar clip acá para que se nos abra este link automáticamente nos va a llevar a youtube ahora que vamos a hacer, daremos en la parte de arriba en la personita y le vamos a dar condiciones y políticas de privacidad una vez ya estando en chrome vamos a continuar con los pasos y le daremos en no gracias ahora vamos a descargar la siguiente aplicación que es el Kui Chu Kui Maker vamos a buscar entonces Kui Chu Maker vamos a descargar de la primera opción en la parte de acá entonces vamos a dar donde dice última versión descargar vamos a esperar entonces que nos pida actualizar permisos permitir ahora antes de que en cuanto se descarga vamos a proceder a abrirlo en este caso ya se descargó vamos a dar en abrir para proceder a la instalación ahora vamos a ajustes activamos la opción de orígenes conocidos lo vamos a aceptar entonces una vez que ya lo estamos ahí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos hacia atrás en este caso nos llevó a vamos a descargas y ya vamos a poder instalar la aplicación de Kui Chu Kui Maker entonces lo vamos a dar a instalar y vamos a esperar que se termine nuestra instalación una vez que haya instalado lo vamos a dar en abrir y acá buscamos la opción de Launcher como siempre lo hemos hecho con L acá lo tenemos Launcher 3 daremos ahí va a despegar una lista vamos a ir en la segunda opción abriremos y lo haremos en Pruebe automáticamente ya no está ya estamos en el inicio ahora lo que vamos a hacer es descargar otra aplicación ya una vez estando acá que es Remote GSM el de acá entonces una vez que ya estamos ahí vamos a descargar Remote de la parte primera bueno yo no voy a descargar esta página ya que nunca lo he probado yo voy a descargar desde la opción desde acá de Upload donde dice y aquí es más fácil lo vamos a dar en Download esperaremos un momentico cerramos en la parte de abajo y aceptamos OK entonces vamos a ir a los tres punticos y vamos a ver donde descargas como tú puedes ver ya está descargando Remote vamos a instalarlo rápidamente vamos a instalarlo siguiente instalar esta aplicación no se abre solamente lo vamos a instalar y lo vamos a dar en Finalizado entonces vamos a esperar que termine el proceso de instalación vamos a esperar un momento lo vamos a dar en Listo no lo vamos a abrir ahora vamos a ir hacia atrás en la fecha de atrás iremos al inicio del teléfono ahora iremos acá a Ajustes iremos donde dice la opción Seguridad vamos a ver donde dice Seguridad acá en esta opción vamos a dice Administrador de dispositivos y desactivaremos esta opción entonces vamos a ir nuevamente hacia atrás en la misma pantalla de Ajustes nos iremos a las opciones a la opción de Aplicaciones acá lo tenemos vamos a dar a nuestros puntitos en la parte de arriba y le voy a dar a mostrar Aplicaciones del Sistema nos va a aparecer varias opciones vamos a colocar nosotros la opción de acá que es vamos a ubicar la opción Servicios de Google Play para deshabilitarlo para donde lo tenemos acá lo tenemos en muchos casos aparece Servicios de Google Play y en muchos casos aparece Google Play Service lo vamos a inhabilitar una vez ya estando hecho ese proceso vamos a salir hacia atrás nuevamente nos quedaremos en Ajustes vamos a ir a la opción Cuentas y nos va a ir a Añadir Cuenta y lo vamos a poner de Google entonces vamos a esperar que nos cargue el navegador para colocar nuestra cuenta como tú puedes ver nos dice que nos pongamos nuestra cuenta vamos a colocar nuestra cuenta vamos a dar en Siguiente no colocaremos nuestra contraseña una vez que hayamos colocado esos datos vamos a dar en Siguiente Aceptar y ya la cuenta se ha agregado nos dice que el remote se ha dejado funcionar vamos a salir a una parte dando un clic en la parte de la pantalla ahora iremos nuevamente a Ajustes ustedes cualquier cosa que les aparezca solo den en atrás recuerden que estamos en el inicio del teléfono iremos a Ajustes y haremos lo siguiente vamos a habilitar las opciones que desactivamos en este caso deshabilitamos en Seguridad Administrador de Dispositivos vamos a activar y salimos hacia atrás nuevamente en el mismo Ajustes vamos a Aplicaciones Vamos a Arriba Mostrar Aplicaciones de Sistema en la parte donde dice Todas las Aplicaciones vamos a Deslizar y dice Todas las Aplicaciones Habilitadas e Inhabilitadas lo vamos a ver donde dice Inhabilitadas y ahí no va a aparecer Servicios de Google Play vamos a activar esta opción o vamos a habilitar y vamos a ir hacia atrás ahora ya está todo el proceso lo que vamos a hacer solamente es reiniciar el equipo para que ya configurar los pasos de bienvenida ya estamos en el inicio entonces vamos a configurar los pasos que nos pide vamos a empezar configurar como nuevo nos dice que está comprobando requisitos de red vamos a dejarlo que el teléfono nos lleve automáticamente que nos lleva a esa opción a esa pantalla donde dice cuenta agregada vamos a ir siguiente y vamos a configurar los últimos pasos como le estaba repitiendo este es eliminar la cuenta de Bmobile AX1091 ya que estaba bloqueado por cuenta anteriormente lo hemos formateado porque hemos olvidado la clave vamos a ver ahora no si saltar más tarde ya lo tenemos acá ojo un dato muy importante que a veces me he olvidado decirles en todos los videos una vez que ya eliminen ustedes la cuenta pero una vez que ustedes ya eliminen la cuenta hay que tratar de desinstalar todo lo que hemos instalado y así mismo también eliminar la cuenta yo voy a eliminar mi cuenta nos diremos ajustes entonces vamos a eliminar donde dice cuentas y vamos a eliminar esta cuenta y también vamos a desinstalar las aplicaciones que hemos instalado nos vamos a ajustes aplicaciones como en este caso hemos instalado remote de Kuchu Shoemaker vamos a desinstalarlo acá lo tenemos Kuchu Shoemaker desinstalar aceptar vamos a donde dice remote acá lo tenemos y lo vamos a desinstalar desactivar y desinstalar bueno ya con todo eso ya hemos terminado espero que les haya gustado el video no olviden de suscribirse y regalarme un buen like ya que estaremos con mucho más aportes para ustedes gracias ¡Gracias!